Tienes muchas imperfecciones, pero te gustaría lucir como una Miss Universo. ¿Necesitas verte como una Miss en estas navidades? Pues con este tutorial verás el paso a paso de cómo puedes lograrlo en minutos. Y si no me crees, ahora mismo tómale cálculo de pantalla y tú mismo comprobarás la transformación. Pues sí, tú también te puedes ver así de hermosa. Lo único que necesitas es suscribirte a este canal, compartirlo y quedarte viendo el tutorial y verás la transformación. Ahora sí, vuelve a hacer cálculo de pantalla y mira los resultados. Pero antes de comenzar con el tutorial, quiero decirte que este video tiene sorteo al final y te podrás llevar unos excelentísimos premios. Lo único que necesitas es estar suscrito a este canal, compartirlo y seguirme por mis redes sociales. ¡Hola chicas! Bienvenidas un día más al canal. Para las que no me conocen, yo soy Roxy Bella. Y sí, vamos a poner manos a la obra de una vez. Ya yo realicé mis cejas y también agregué corrector y polvo traslúcido en el párpado. Ahora lo que voy a hacer es seleccionar esta sombrita individual de la marca de L'Oreal en el número 304. Con una brochita gordita, quito el exceso. Lo voy a estar aplicando en toda la cuenca del ojo. Luego de que ya apliqué este tono de transición, voy a seleccionar esta sombra de L'Oreal en el número 306. Y la voy a estar aplicando en toda la cuenca de mi ojo, pero sin extenderlo tanto hacia arriba. Y después que aplican este tono, realizan movimientos circulares para difuminarlo. Voy a seleccionar este tono que es el 308, es un cafecito más oscuro. Y lo voy a estar aplicando para marcar mi cuenca. Traten de utilizar una brochita plana para ser más precisa y tener control en el área donde lo están aplicando. Este mismo tono lo van a aplicar en la parte interna y la parte externa del ojo. Ahora lo que voy a hacer es seleccionar un corrector y voy a marcar en todo el centro de mi ojo, en la parte superior, la cuenca. Y voy a bajar ese tono. Y con el dedito lo voy a difuminar. Ahora con este tono precioso de la marca de L'Oreal, lo voy a estar aplicando en toda la cuenca de mi ojo. Ahora paso a difuminar los bordes del tono verde. Y ahora encima de esa sombrita voy a estar aplicando este producto de la marca de NYX que es como un brillito, un toque súper lindo que le va a dar a tu maquillaje. Y así quedarían nuestros ojos. Ahora lo que voy a pasar a hacer es aplicar unas pestañas postizas. Y lo que voy a hacer es poner mi espejo de frente. Y así quedaría nuestra mirada. Espectacular. ¡Me encanta! Si ustedes saben que van a utilizar brillitos en los ojos, entonces primero háganse los ojos. Porque si tienen la base, se las puede dañar. Como por ejemplo, ahorita a mí cayeron brillitos, así que lo que estoy haciendo es desmaquillándome para que cuando me aplique la base no haya ningún problema y quede perfecta. La base que voy a estar utilizando es esta de L'Oreal, la infalible Promate, que ya tengo bastante tiempo que no la uso y sin embargo está a punto de acabarse. Yo creo que es el último poquitico que ya me queda. Y la voy a estar esparciendo con una brocha. Me voy a estar aplicando un corrector de la marca de Revlon para saber todos los productos que estoy utilizando. Abajito en la cajita de información va a estar toda la descripción de los productos. Entonces, realizo el famoso triángulo invertido. Llevándolo también hasta las aletas de la nariz. Estoy utilizando un tono mucho más claro que el mío, pero lo ideal sería utilizar uno o dos tonos más oscuros que tu color de piel. Sin embargo, yo quiero crear la ilusión óptica de que mi nariz es mucho más perfilada. Por eso decidí aplicar de tres a cuatro tonos más claros que mi tono de piel. Aplica en el triángulo invertido, en la frente, una línea bien finita en la nariz y en la barbilla. Todo esto lo van a difuminar. Puede ser tanto con una brochita como con una esponja. Ahora voy a estar haciéndome los contornos. Voy a estar utilizando este de la marca de Maybelline que ya está a punto de acabarse. Este es el último poquitico que me queda. Y voy a sonreír y me lo voy a aplicar aquí en las mejillas para resaltar y hacer mi rostro mucho más alargado. Mientras más hagan los contornos hacia arriba, más alargada se verá su cara. Y también lo voy a estar aplicando en la nariz. Y ahora voy a difuminar todos estos contornos con esta brochita, realizando movimientos circulares hacia arriba. ¿Por qué yo amo este contorno? Porque se difumina súper rápido. Si te sientes conforme así con tu maquillaje, entonces lo que vas a hacer es sellarlo. Para eso utiliza un polvo traslúcido. Yo estoy utilizando uno de la marca de L.A. Care. Con una esponjita, porque con la esponjita puedo ejercer presión. Mientras que con una brocha será mucho más sutil. Y si tú sufres de piel grasa o de líneas de expresión, te recomiendo que lo hagas con una esponjita. El polvo traslúcido lo vas a aplicar justamente donde aplicaste los tonos claros. Voy a dejar este polvo aquí unos minuticos y vuelvo otra vez con la sombrita de L'Oreal. Y la voy a aplicar debajo de la línea de agua inferior. Ahora voy a utilizar este delineador verde de la marca de Urban Decay. Y me lo voy a estar aplicando en la línea del agua inferior, debajo de las pestañas. Y ahora para dar este efecto del ojo relleno, voy a estar utilizando este lápiz de la marca de NYX. Y lo voy a aplicar justamente en la línea del agua. Miren lo bello que se ven los ojos. Precioso. ¡Me encanta! Lo que voy a hacer es quitar todo el exceso de polvo traslúcido. Y con la misma brocha que difuminé los contornos, la voy a estar utilizando para sellar los contornos. Y estoy utilizando esta paleta de la marca de POUR. Ahora voy a seleccionar este rubor de la marca de Milani y lo voy a estar aplicando en mis mejillas. Y también con la misma paleta de POUR van a contornear o a terminar de sellar el contorno de su nariz. Y voy a estar colocándome un iluminador de la marca de ELF. Aquí, en todo el huesito del pómulo. En el arco de cupido. En la puntita de la nariz. Y en todo el huesito de la nariz. Y para finalizar, como quiero impresionar es en la mirada. Voy a estar utilizando un brillito. Y va a ser este de Rihanna de su marca Fenty Beauty. Antes de terminar este video, tengo que aclarar que estoy utilizando unos lentes de contacto de la marca de Decio. Que de verdad están súper increíbles. Yo amo los lentes de contacto. Y esto para mí es como un sueño. Porque me enviaron casi que todos los tonos. Me enviaron estos que son como un color miel. Me enviaron estos que son en tonos azules. Me enviaron unos en verde. Y estos que son como grises. Si desean, les puedo hacer un videito más a fondo de cuáles son los lentes que utilizo. Y cuáles son de tantas de las marcas que he utilizado, mis favoritas. Tú también puedes ser una Miss Universo, aunque sea por un día. Si te gustó el video, entonces dale manito arriba y compártelo con tu amiga para que ella también se lleve la corona. Muy bien chicas, entonces este ha sido el resultado final. Espero que te haya gustado tanto como a mí. Y como lo prometido, es deuda. Estos son todos los premios que te puedes llevar. Lo único que necesitas para participar es estar suscrito a este canal. Compartir este video con cualquiera de tus amigas o en alguna red social. Darle like al video. Escribirme aquí abajitos en los comentarios de qué parte eres, qué edad tienes para conocerte un poquitito más. Y seguirme por mis redes sociales. Y eso será todo para llevarte este fabuloso regalo. Y bueno, sí te vas a poder llevar esta hermosísima mochila en cuero sintético, rosita, súper lindo. De verdad que esto está bien a la moda. Es bien resistente. Esto no se te va a dañar para nada y te va a durar muchísimo tiempo. Dentro de esta mochilita te voy a estar enviando esta agenda de maquillaje de la marca de Too Faced. Donde vienen consejos y tips sobre maquillaje, sticker de belleza. De verdad que está súper cuchy. Y también el kit incluye este set de brocha con su estuche que es como un rosa oro. Unas brochas totalmente nuevas. De verdad que es tan preciosa. ¿Qué estás esperando para participar? Los ganadores serán anunciados dentro de una semana tanto por mi Instagram como por Facebook. Chicas, recuerden de seguirme por allá para que estén atentas porque tú puedes ser la ganadora. Así que te envío un besote enorme y nos vemos en el próximo video. ¡Chao, chao!